El 12 de noviembre hice una petición al presidente de Rusia sobre mi indulto por circunstancias familiares y estoy contento de solución positiva, escribió el ex magnate ruso en su primera declaración tras ser indultado por Vladimir Putin. No se ha hablado de reconocer culpabilidad, destaco. Me gustaría agradecer a todos los que siguieron todos estos años el caso de Yucos y por el apoyo que me han dado, a mi familia y a todos los que han sido condenados injustamente y siguen siendo perseguidos. Realmente estoy esperando el momento de abrazar a mi familia y de darle la mano a todos mis amigos y colegas, dijo. Pienso constantemente en los que todavía siguen en prisión. Agradezco al señor Hans de Trichenscher, ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, por su implicación personal en mi vida, indico. En primer lugar voy a cumplir mis deberes con mis padres, mi esposa, mis hijos con quienes tengo muchas ganas de encontrarlos, destaco. Estoy a la espera de la ocasión de celebrar las próximas fiestas con mi familia. Les deseo a todos feliz navidad y feliz año nuevo. Mijaíl Jodorkovsky. Ex magnate ruso ha llegado a Alemania en un avión privado al aeropuerto de Berlín S.F.H. O.K. Diresis Neffeld, declaró el ex ministro de Exteriores alemán, Hans de Trichenscher que lo recibió en el aeropuerto. El avión pertenece a la compañía privada Vetterman, líder mundial en fabricación de productos eléctricos de alta tecnología. Según su representante, Lutger Baumann, el ex magnate ruso voló a Berlín desde San Petersburgo, a donde se dirigió inmediatamente después de ser liberado. El ex ministro de Relaciones Exteriores alemán se reunió dos veces con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir el caso de Jodorkovsky, informa a F.P. Según Genscher, decidió dedicarse al caso Jodorkovsky por razones humanitarias. El político agregó que en estos momentos Jodorkovsky quiere estar con su familia y evitar la atención del público. Genscher precisó que el ex magnate ruso no sabía que su madre Marina Jodorkovsky había regresado de Alemania y se somete a tratamiento en Rusia. La madre de Jodorkovsky llegará a Berlín el 21 de diciembre, según informa Derspiegel. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este viernes la orden de indulto del ex magnate Mijail Jodorkovsky, fundador de la petrolera Yukos.